En realidad esta es la primera reunión que estamos trabajando con representantes de las distintas facultades y las distintas secretarías también, Secretaría de Bienestar y la Federación Universitaria. En este caso el objetivo es articular las distintas actividades que propone el área para todo el 2018. Nosotros trabajamos durante todo el año y la actividad nuestra terminaría en el ingreso. En este caso estuvimos compartiendo algunos testimonios sobre miedos, dudas, incertidumbres que plantean, que siguen planteando los alumnos ingresantes al inicio, una vez ya en la universidad, así también como algunos sueños, expectativas que tienen al ingresar en la universidad. Y bueno, estuvimos viendo testimonios de alumnos, también en este caso fue significativo el acompañamiento de algunos padres, donde valoran sobre todo la posibilidad de estudiar en la universidad pública y todas las fortalezas que ofrece nuestra universidad. Esto nos sirve para reflexionar como docentes desde dónde seguimos trabajando nuestras estrategias para tratar de que los jóvenes elijan bien y que estos obstáculos vayan disminuyendo cada vez más.